Estamos desarrollando un experimento con café oro y este café lo estamos impulsionando con frutas como papaya, miel, jugo de naranja, piña y tamarindo. Este café lo dejamos fermentar con la fruta durante cinco distintos periodos de tiempo que van desde 24 hasta 120 horas. Desde hace tres meses, la Escuela de Administradores de Café Renacer desarrolla la investigación Café Infusionado Fermentado Anaeróbicamente, con el objetivo de producir nuevos perfiles de sabores en el café salvadoreño. Las variedades con las que están experimentando son Catimor, Sarchimor y Cuscatleco, que suelen tener bajo puntaje en taza, es decir, menos calidad en comparación a otras variedades. No obstante, con los experimentos desarrollados hasta la fecha, se ha logrado que el puntaje de catación de algunos cafés pase de 82 a 87 puntos. Inicialmente, como el puntaje que tenían los productoras andaba por 79 puntos, hoy ya así en general andamos 82 a 83, pero también ya hay microlotes, microlotes que se mejoran a través de procesos ya en el beneficio. Y ahí es donde se están desarrollando las investigaciones sobre fermentaciones de café, que incluye el desarrollo de este curso. Como parte de la apuesta, la Escuela Renacer ejecutó el taller de protocolos de fermentación de café, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los productores y que ellos puedan mejorar la comercialización del café. Sí, este taller que tenemos esta semana, acá en Beneficio de los Naranjos, es para investigar, aprender la fermentación del café. Porque hoy día, en el mundo de cafés especiales, hay unas técnicas, protocolos muy innovadores por la fermentación. Informo para la Prensagrafica.com, Clarisa Ramos.